Hola otra vez, vamos a hacer un dip con alcachofas cinara, lo vamos a hacer con corazones de alcachofa natural, que por un lado hemos triturado unos cuantos, hemos picado un poquito unos cuantos y los otros los vamos a poner enteros. Lo que vamos a hacer es un dip de aguacate, como si fuera un guacamole, pero mezclado con alcachofas y un poquito de cebolla, pepinillos y especies. Vamos a cortar un poco de cebolla primero. Pequeña, pero tampoco muy muy pequeña, queremos encontrarla. Un poquito de tomate. Siempre usamos tomate verde ensalada, nos dará más frescor, más acidez. Le ponemos un poco de pepinillo, aquí no pondremos mucho, pero un poquito sí que nos quedará bien. Y por último, el jugo de lima. Aquí ya tenemos las verduitas picadas, ya vamos a proceder a montar el dip. Vamos a ponerle unas cuantas especies, esto simplemente es una mezcla de especies que hemos hecho, que sería buscando el típico sabor tex-mex o mexicano para un guacamole. Lleva cilantro, lleva un poco de chile habanero, lleva un poquito de comino, un pelín de lima deshidratada. Es muy fresquito y tiene ese toque de picante en el fondo. Echamos unas cuantas especies. Le echamos los corazones. Le ponemos un poco de alcachofa picadita, bien picadita. Y por último, le echamos el aguacate, que también lo hemos cliturado, pero a mano, para que queden trocitos más grandes, que no sea tan pasta, sino que tenga también un poquito más de presencia en la salsa del aguacate. Aquí mezclamos bien. Mientras mezclamos, ponemos un poquito de queso. Aquí le podríamos añadir también el queso que más nos guste. Aquí hemos añadido un elemental, pero podríamos echar un poco de cheddar, queso cremoso tipo Filadelfia, un quark, que nos daría un toque agrio, incluso un queso fresco mezclado con un poco de yogur. Lo emplatamos. Y este lo podemos acompañar también con panes de diferentes sabores. Este tal vez lo que le quedará mejor sean los nachos más tostados, especiados incluso, o el pan de aceitunas. Que aproveche. Gracias. 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 Gracias.